De lunes a viernes ando trabajando, varios se preguntan que como le hago, que se ando bateando, ando batallando y no están a gusto por andar chismeando. Paso a paso, pa' que andan hablando, son las bendiciones que Dios me ha brindado, empecé tirando y ahora ando pegando por los mismos cholos que me acompañan. Pintándole el cuadro a varios chavalos, nomás pa' que sepan que no soy dejado, también por la USA le ando disfrutando, si pregunta el migra soy del otro lado. Porca